Forma parte de las llamadas enfermedades muy raras. Se trata de Prader-Willis, un padecimiento genético que afecta al cromosoma número 15. Porque esta alteración que fue descrita desde los mediados del siglo pasado por estos autores, que así se llamaron, Prader y Willis, es un padecimiento genético que ahora sabemos a qué está debido y que se caracteriza por alteraciones en el desarrollo del infante, que tiene dificultades para verbalizar desde los primeros años, que tiene dificultades para tener un control del alimento. De acuerdo a las estadísticas, este padecimiento afecta a uno de cada 20 o 30 mil niños. Al parecer este gen que está alterado impide que el niño tenga la sensación de saciedad. Entonces a partir de los 4, 5, 6 años comienza a comer vorazmente. A decir del doctor Álvarez Cordero, el Prader-Willi tiene otras características. En muchas ocasiones se identifica simplemente como un niño con cierta deficiencia mental, excepto cuando comienzan otras alteraciones metabólicas, que puede ser la diabetes o puede ser algún otro problema parecido, que está relacionado por el hecho de que comen demasiado y no tienen un control al hacerlo. Pese a la característica de la enfermedad, no es fácil detectarla. Aparece desde siempre y lo que pasa es que los padres no se dan cuenta. El que a un niño le cueste trabajo comenzar a hablar, pues que si se retrasa unos meses o un año no les afecta a los papás, que si tiene episodios de rebeldía o que es me iracundo, pues no se identifica como una enfermedad. Entonces cuesta trabajo que los papás se den cuenta del asunto, excepto cuando ven que sí sigue comiendo sin parar, de que tiene trastornos en la escuela, de que se comporta en forma iracunda o rebelde. Y entonces primero lo ven con el psicólogo seguramente, pero luego el endocrinólogo tendrá que hacer un estudio más profundo para saber de qué se trata. El Prader-Willi no es una enfermedad mortal, pero sí difícil de tratar sobre todo por los males que acompañan a la obesidad. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.